Tokyo Ghoul el ascenso del cuervo sangriento. Capítulo 46. ¿Qué está pasando? Parece que estás diciendo la verdad, Kenzo miró a Noa y dijo. Nunca miento, señor Noa. Entonces estaré bajo su cuidado, señor Crow. Junto con las palabras del viejo mono Noa, se escuchó una explosión afuera y el anuncio de la policía junto con el CCG resonó afuera. Señor, el CCG ha localizado este lugar. ¿Cuáles son sus órdenes? Preguntó uno de los guardias de Kenzo con toda la calma del mundo. Limpia el lugar y diles a todos que se retiren. Además, asegúrate de que todos los ghouls se vayan con ellos. Nos reuniremos en dos minutos justo en este lugar. Kenzo caminó hacia el balcón justo enfrente del área donde se estaba llevando a cabo la pelea, miró a Noa y dijo. Viejo mono, si me prometes lealtad, puedo salvarlos a todos y brindarles protección. Has dibujado mucha atención del exterior, y esto es lo que pasa cuando no eres discreto, inteligente y sensato. ¿Crees en mis palabras? Noa miró a Kenzo y, después de unos minutos, asintió. Confiaré en ti. Ahora el Distrito 14 te pertenece. Entonces sigue a mis guardias. Ellos te guiarán a través de una ruta especial directamente a un refugio seguro. Después de dejar el radar, serás enviado al Distrito 20 y, respectivamente, al Distrito 14. Solo sigue las órdenes y estarás bien. Kenzo, quien dijo estas palabras, saltó hacia el área central. Les daré suficiente tiempo para escapar. Aún no es momento de enfrentar al CCG, así que escapa con todos los demás. Recuerda, Noa, has tomado la mejor decisión de tu vida. Kenzo dejó de mirar al viejo mono y en su lugar caminó hacia adelante, justo hacia la puerta por donde corrían los Gowls. Al ver este resultado, Noa apretó los dientes y finalmente gritó. Síganme, tengo un camino por recorrer, sigan a los cuervos y todos saldremos de aquí. Afuera, la organización Gowls of the Twelve Monkey sacó armas de fuego y se posicionaron en áreas estratégicas para comenzar su defensa mientras los demás escapaban. Esto es una locura, ¿cómo se atreven esos humanos idiotas a lanzar un ataque contra nosotros? Tenemos que matarlos a todos. La organización Gowls of the Twelve Jet Crow inmediatamente caminó hacia los vehículos negros en los que habían viajado, sacaron botes de gasolina, comenzaron a rociar los vehículos y luego les prendieron fuego. Evidencia borrada. En unas horas, deberían reportar los vehículos como perdidos y sacar a todos los Gowls de la discoteca para una posible investigación. Volvamos. El capitán, un Gowl clase S, miró hacia afuera con calma. Señor, el capitán nos informa que él se encargará de esto, por lo que debemos llevar a los Gowls de este lugar a una zona segura. Parece que las negociaciones han ido mucho mejor de lo esperado. Debemos regresar lo antes posible. Este CCG el ataque no parece planeado. No recibimos ninguna información confidencial, por lo que parece que algo no está bien. ¿Crees que esto se trata de nosotros? Un Gowl miró seriamente al capitán. No, no hemos levantado sospechas debido a la limpieza de nuestros crímenes. Tal vez se trate de los doce monos, pero no sabemos nada con certeza. Por ahora, salgamos de aquí, dijo el capitán de la guardia de Kenzo. Señalando a los Gowls que estaban en pánico. Escuchen todos, salgan de aquí y sigan a los cuervos, nuestro maestro se encargará de ganarnos tiempo. Una voz sacó a todos los Gowls de sus pensamientos. Todos habían creído que lucharían hasta la muerte en este lugar. Vamos, sigámoslos o moriremos por nada en este lugar, dijo el capitán de la guardia de Kenzo mientras entraba a la fábrica abandonada. Tenemos que seguirlos. Vete tú. Les daremos más tiempo. Como era de esperarse, algunos no querían irse. Querían ganar tiempo para aquellos que aún podían sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a disparar contra los humanos. Estallido. 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 La lluvia de balas cayó sobre los vehículos blindados que estaban afuera y, debido al ataque inesperado a gran escala, varios humanos fueron acribillados bajo los implacables disparos. El olor a pólvora comenzó a elevarse en los alrededores, y quienes decidieron quedarse pronto enfrentaron ataques de la policía y equipos tácticos. Apenas unos minutos después de que estallara el enfrentamiento, una serie de bombas lacrimógenas cayeron sobre los Gouls, dificultándoles la visión, y algunos incluso dejaron de disparar. Un Goul se levantó y saltó desde una gran altura. Su cabune brillaba bajo el humo, preparándose para atacar a los agentes del CCG que deberían estar atentos. Cuando se escuchó una explosión, varios agentes del CCG con sus kinkes ingresaron al área, e inmediatamente muchos fueron atacados por Gouls desde todas direcciones. Muchos murieron, pero los que estaban preparados lanzaron un contraataque inmediato, provocando una batalla directa que se estancó por un tiempo. Pero en ese momento, una figura blanca brilló, y apareciendo detrás de los Gouls, con un solo movimiento de su cabune, todos sus enemigos fueron cortados por la mitad. El Reaper del CCG, esas fueron las últimas palabras que pronunció el Goul antes de perder la vida bajo un demonio entre humanos. ¿Dónde está ese demonio? murmuró la pregunta del hombre de pelo blanco llamado Arima Kiso. Sus habilidades de investigación y destreza en combate se han ganado la admiración de muchos investigadores, como Koutarou Amon. Sin embargo, hay muchos que están descontentos con él por sus numerosos logros dentro del CCG, lo cual es bastante raro. Recientemente, se informaron múltiples asesinatos de Gouls de manera caótica. Cuando se buscó información, se capturó a un Goul con una máscara de cuervo y pronto se descubrió que era un Goul poderoso que había estado desaparecido durante 7 años. ¿Qué estuvo haciendo en los últimos 10 años y por qué apareció ahora? Arima, quien estaba en el Distrito 14 para eliminar a la organización de los 12 monos, sabía de la existencia de este Goul desde hacía mucho tiempo, por lo que estaba intrigado por descubrir qué tan fuerte era y qué lo impulsaba a estar tan tranquilo como lo había mostrado. En años recientes. Ahora, cuando estaban a punto de realizar una incursión algo desprevenida en este lugar, Arima descubrió que varios autos estaban ingresando a la fábrica abandonada, por lo que inmediatamente sospecharon que se trataba de un grupo no identificado de Gouls. Señor Arima, todos los Gouls están escapando. Tenemos que darnos prisa. Empezar con la eliminación principal. Luego, Arima desapareció a gran velocidad y entró en la fábrica, eliminando a varios Gouls en su camino. Pero en ese momento, sintió que algo se acercaba rápidamente en su dirección, por lo que lo esquivó. Sin embargo, debido a que había un investigador no muy lejos detrás de él, fueron golpeados por esa cosa, que resultó ser una gota de sangre, y el pecho del investigador explotó como si fuera una bomba. ¿Conseguiste esquivar eso? Una voz siniestra se escuchó adelante, y cuando Arima entró, vio una figura completamente vestida de negro, usando guantes de cuero y una bata con capucha, además de una máscara muy antigua. «Tú no eres el objetivo», murmuró Arima, caminando lentamente hacia donde estaba Kenzo. El hombre que había entrado era peligroso, conocido principalmente como el reaper del CCG, y Kenzo lo sabía perfectamente porque había estudiado a este poderoso enemigo potencial. Arima es un hombre alto con cabello blanco, ojos grises y piel pálida. Siempre se le ve con sus gafas puestas, su rostro mantiene una expresión apática y rara vez muestra alguna emoción. Empecemos con algo tranquilo y Kenzo levantó su mano derecha y formando una gota de sangre, la disparó hacia Arima, quien avanzaba a una velocidad considerable. «¿Conseguiste esquivar eso?». Al ver que su objetivo se movía con precisión hacia un lado, Kenzo quedó muy sorprendido. «Tú no eres el objetivo», murmuró Arima, caminando lentamente hacia donde estaba Kenzo. En ese momento, vio claramente el maletín negro en la mano de esa figura y se detuvo a una distancia considerable. El rapper del CCG, los rumores dicen que nunca se ha encontrado con un ghoul que pueda enfrentarse a él. «¿Realmente crees en un mundo sin ghouls?». Kenzo planteó esta extraña pregunta que momentáneamente confundió a Arima. «Yo también busco un mundo especial, señor Arima, donde todos podamos vivir en paz. Por supuesto, poco puedo hacer por el mundo, pero al menos buscaré un lugar en este país donde podamos ser valorados. ¿Crees que soy demasiado ambicioso?». Kenzo, terminando estas palabras, presionó el botón de su maletín y una espada larga con varias púas apareció en su mano derecha. Una neblina de sangre, a su vez, comenzó a formarse muy lentamente alrededor de Kenzo, dándole una apariencia aterradora. En un instante, se movió hacia su objetivo, lo que provocó que Arima apuntara con su quinqué y liberara rayos dorados. Pero Kenzo no era tan lento como había pretendido ser, y en un estallido de velocidad, apareció al lado de Arima como un fantasma. La espada en su mano se balanceó con fuerza. El primer ataque apuntó al pecho de su enemigo sin mucha técnica. En una situación como esta, no había necesidad de generar una exhibición espectacular de esgrima porque la mayoría de las batallas se ganarían mediante la fuerza bruta. A menos que los humanos ganaran fuerza por medios desconocidos, ninguno podría igualar a un Goul que es muy superior a cualquier humano. Un organismo vivo que no es perfecto, los Gouls estaban a punto de ser humanos evolucionados si no fuera por sus debilidades, solo pudiendo consumir carne humana. Arima recibió abiertamente el ataque de Kenzo, provocando que su cuerpo fuera lanzado hacia atrás a una velocidad extremadamente agresiva. Fuerza anormal, pensó Kenzo mientras apuntaba su quinqué y disparaba varios proyectiles de sangre a Arima. En esta batalla, Kenzo no buscaba eliminar a Arima. Estaba usando la presencia de este poderoso enemigo para probar su quinqué y comprender cuán fuerte es el reaper del CCG, ya que todos los que lo enfrentaron han perdido. La fuerza que había demostrado no era en modo alguno humana. Ninguno pudo soportar el impacto que había lanzado con la mayor parte de su fuerza y simplemente retrocedió por un breve momento antes de reanudar la batalla. ¿Quién era exactamente Arima? La pregunta que permanecía en la mente de Kenzo no podía responderse porque en ese momento, un rayo dorado bastante grande se dirigió hacia él. Fue lanzado directamente por el quinqué que sostenía a Arima. Cuando el polvo se asentó, la ropa del cuerpo de Arima se rasgó y aparecieron ligeros cortes debido a los impactos que Kenzo había lanzado. Me pregunto cómo y dónde obtuviste ese quinqué. ¿Son ahora los Gouls tan inteligentes como para usar armas humanas en lugar de confiar en sus cabune? Preguntó Arima mientras se ajustaba las gafas. De hecho estás sorprendido. Has resultado levemente herido porque no te has adaptado al estilo de lucha que te estoy obligando a adoptar, la tecnología Goul proviene de ustedes, los humanos. ¿No es increíble que también podamos usar tus propias armas contra ti? Kenzo se sacudió el polvo de su cuerpo y dijo. Antes de elegir tener un quinqué, analicé una pelea entre un humano con un cuchillo y una bestia feroz como un perro enorme. ¿Cuál es el resultado si ambos se enfrentan con intenciones de matar? ¿Matar? La respuesta a la pregunta fue el humano, a pesar de que el perro tenía un mordisco fuerte y era más fuerte que el humano, perdió miserablemente. Eso me hizo pensar que muchos Gouls son perros rabiosos que no saben cómo comportarse, esperando ser asesinados por humanos con cuchillos hechos con nuestros propios cabunes, pero en ese momento, me hice una nueva pregunta. Si los Gouls son más fuertes que las bestias normales, ¿qué pasaría si tenemos nuestros propios quinqués como primer método de combate antes de recurrir a nuestro cabune? Kenzo sabía que no necesitaba ser inteligente para tener posibilidades de revertir la tecnología de quinqué. Bastaba tener varias herramientas para saber cómo se fabrican. Si pudiera crear una división de 500 Gouls con sus propios quinqués, ¿qué harían los investigadores Goul convencionales? Serían aplastados, demolidos, borrados de la faz de la Tierra. Eres peligroso, inteligente y muy peligroso, Arima avanzó rápidamente hacia donde estaba Kenzo y atacó con un movimiento ágil. El impacto fue fuerte, provocando que se levantara polvo en los alrededores y haciendo que Kenzo retrocediera un poco. En verdad, este hombre era peligroso. Si hubiera atacado con métodos normales, podría haber tenido ciertos problemas, por lo que era una buena idea que su primer encuentro fuera de esta manera. Parece que es hora, Kenzo sostuvo su quinqué en su mano izquierda, y sus ojos lentamente cambiaron de color a un rojo sangre. En un instante, su brazo derecho se hinchó y emergió un monstruoso Kagune en forma de brazo, otorgándole una fuerza monstruosa. Me encantaría seguir enfrentándonos a usted, señor Arima, pero este no es el lugar ideal para que ninguno de los dos muera. Kenzo bajó la mirada y, con un profundo suspiro, golpeó el suelo. El golpe de una tonelada, combinado con su energía sangrienta especial, hizo que los alrededores temblaran y aparecieron numerosas grietas en el suelo. Arima, a decir verdad, estaba intrigada por Kenzo, así que se detuvo. Seguirlo no resultaría en nada. Además, la velocidad de Kenzo era superior. ¿Una organización o una empresa? Código verde activado. La organización de Kenzo ha establecido un estricto protocolo de seguridad en caso de que haya indicios de que alguna actividad o miembro de la organización esté posiblemente relacionado con Goals. Este protocolo se ha implementado para minimizar el riesgo y proteger los intereses de la organización. En la discoteca y en las zonas cercanas a donde ocurrió el problema aparecieron varios mensajes con el número 606. Este número significaba el código verde que debía ejecutarse. Todos empiecen a esconderse en refugios y áreas de confianza. De momento hay indicios de que una empresa relacionada con la organización de Kenzo está comprometida por informes del CCG o pruebas que acreditan una participación sospechosa, se llevará a cabo una evacuación inmediata de cualquier Goal involucrado. Esto incluye empleados, colaboradores o cualquier individuo que pueda tener relación con el más mínimo detalle del incidente. El objetivo es evitar que Goals comprometa aún más la seguridad y el anonimato de la organización. Con ello, Kenzo no sólo protege su monopolio sino que también cuida especialmente a todos y cada uno de sus trabajadores. Algo sumamente especial que debe hacerse sin errores. En este caso, tres vehículos quedaron comprometidos que nadie esperaba perder durante esa visita nocturna a la organización 12 Monkeys, por lo que había que hacer algo al respecto. Si se descubre que vehículos propiedad de la organización o utilizados por sus miembros han sido encontrados en escenas comprometidas o asociados con actividades de Goal, se debe presentar un informe detallado de la situación. Se identificará a los propietarios de los vehículos y se investigará su posible participación en actividades vinculadas a los Goals para aclararlos. En este caso, los Goals son reemplazados por trabajadores humanos en el informe de la empresa, y esto pasa inmediatamente a manos de la policía, que denunciará los vehículos como desaparecidos unas horas más tarde. Por lo tanto, si se descubre que empleados de la organización han estado presentes en áreas comprometidas o relacionadas con Goals, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva de las cámaras de seguridad en esas ubicaciones. Esto asegurará que no existan registros visuales que puedan comprometer la identidad de los empleados de la organización o sus operaciones. Además de esto, también se limpiarán las cámaras de seguridad y se actualizarán en el protocolo las fechas en las que se borran los datos de todas las cámaras de la empresa. Esto, ante una posible investigación, no levantará sospechas. Al mismo tiempo, los registros de los empleados se moverán a una carpeta oculta de datos bien protegidos. Para minimizar el riesgo de sospechas y proteger la identidad de los miembros de la organización, se llevará a cabo un reemplazo temporal de personal por personas no relacionadas con Goals. Esto incluye la reubicación de empleados y colaboradores a otras áreas o empresas para evitar posibles represalias o implicación en actividades sospechosas. En casos excepcionales donde la seguridad de la organización esté en riesgo, se considerará la reubicación temporal de la organización o de sus operaciones visibles. Esto se hará para evitar convertirse en blanco de investigaciones o represalias por parte de las autoridades u otras organizaciones. Las cámaras de seguridad han sido borradas. Toda la información sobre los empleados de Goals ha sido ocultada. Viper entró en la sala de comunicaciones recientemente cerrada en el Distrito 14 y dijo, Recuerden muy bien, este protocolo de seguridad se implementará rigurosamente en caso de que haya algún indicio o sospecha de una conexión con Goals. La prioridad es proteger los intereses de la organización y mantener la seguridad y el anonimato de sus miembros en todo momento. ¿Qué pasa con las casas seguras? Señor, se informa que han recibido más de 500 Goals, todos guiados por la guardia del Maestro Cuervo. Se han enviado autos para evacuarlos y el Distrito 20 está preparado para recibirlos y clasificarlos en una de las bases principales. Vívor afrunció el ceño. Esto era ciertamente arriesgado, por lo que dijo, Hagan que se presenten los cinco pilares y eliminen a cualquiera que sea sospechoso. Touka. Aún no. ¿Cuándo volverás? Mañana no puedo olvidar mi cita. ¿Crees que la he olvidado? Ese día es especial. Responderé todas tus preguntas, así que piensa en todas ellas. Kenzo miró su teléfono mientras regresaba a una de las bases principales aún en construcción en el Distrito 14, que resultó ser una fábrica de café. Los trabajadores aquí eran personas a las que se les había dado una segunda oportunidad, un trabajo mucho mejor remunerado y con buenas condiciones para los trabajadores. Muchos en Japón necesitaban un soplo de tranquilidad no tan sofocante. Requerían superiores comprensibles y un horario de trabajo que facilitara tanto su vida diaria como sus compromisos. Esos eran los trabajos que Kenzo ofrecía a sus trabajadores. Al darles todo eso, recibió a cambio lealtad, gratitud y su silencio. ¿No fue divertida también la fiesta de disfraces? Preguntó un trabajador, mirando a Kenzo, quien recientemente se había presentado como su jefe. Resultó ser de temática Samurai, y nadie aceptó que un cuervo entrara por su puerta, así que me echaron, respondió Kenzo decepcionado mientras agitaba las manos. Podríamos hacer una fiesta de disfraces con temática de ciervos, donde todos tus trabajadores serían cuervos, y tú podrías usar ese disfraz, habló un poco el trabajador con Kenzo antes de revisar los granos de café que habían llegado esta noche. A Kenzo no le importaba que lo vieran. ¿Qué Goul en su sano juicio haría algo como lo que él había hecho? Sus trabajadores tomarían esto como una coincidencia, y si no, sería simplemente algo curioso. Para disipar sus dudas, podría participar en un almuerzo. La simplicidad de su condición era que podía estar entre la sospecha y el encubrimiento. «Tendré que regresar al Distrito 20», murmuró Kenzo mientras se quitaba la bata. Después de redirigir algunas cosas, Kenzo regresó al Distrito 20. Esta vez, había cambiado su ropa informal por algo más elegante. No era exactamente un traje, pero se veía muy diferente de otros días. Una vez vestido, salió de su hotel y tomó un vehículo para recoger a Touka. Cuando bajó del vehículo no vio a nadie familiar en el café, por lo que dedujo que no había muchos clientes aparte de los habituales. Un rato después, salió con una sutil sonrisa escondida en su rostro. Touka lució elegante y cautivadora con un atuendo que reflejaba su estilo único. Llegó un vestido negro que le daba un aire seductor y sofisticado. El vestido tenía un corte sencillo pero favorecedor que resaltaba su figura esbelta y elegante. Además, el vestido de Touka tenía mangas largas y ajustadas que se ensanchaban sutilmente hacia los puños, añadiendo un toque de romance a su apariencia. La parte superior del vestido presentaba un moderado escote en V que dejaba al descubierto delicadamente su clavícula, aportando un toque de discreta sensualidad. Para completar su outfit, Touka usó tacones de aguja negros que alargaron sus piernas y agregaron un toque extra de elegancia. Su cabello corto estaba suelto y brillaba levemente a la luz de las llamadas, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro, y sus ojos revelaban un brillo de emoción y un toque de delineador que realzaba su mirada. Touka complementó su aduendo con un par de aretes simples, agregando un toque de brillo sutil. «Te ves hermosa. ¿Tienes curiosidad sobre el lugar al que vamos?» Preguntó Kenzo mientras le abría la puerta a Touka. «Confiaré en ti. Dijiste que esta es una ocasión especial, así que me vestí como nunca antes», dijo Touka con una sonrisa coqueta mientras subía al auto. Minutos más tarde, llegaron a un restaurante de lujo abierto exclusivamente por Kenzo Paragouls y personas de alto perfil. Las reservas para cenar en este lugar eran extremadamente exclusivas y la cantidad de dinero necesaria para comer aquí era significativa. Touka llamó la atención de las personas que estaban adentro porque todos los que entraban a este lugar eran personas de clase alta y poder adquisitivo. «¿Estás seguro de que cenaremos en este lugar?» Preguntó Touka, ligeramente nervioso. No sabía si comerían aquí o simplemente mirarían. Después de todo, ella era una completa ghoul, y la comida humana no era algo que pudiera soportar. «No te preocupes, hoy probarás algo completamente nuevo», Kenzo condujo a Touka al interior, guiado por el personal que inmediatamente lo reconoció. Entraron a una sala privada que mostraba el hermoso exterior del lugar. Eran las nueve de la noche, hora perfecta para una cena romántica. Como es habitual, el restaurante llamado La Sangre de la Valkiria, llamado así en honor a quienes derraman sangre para conseguir lo que quieren, ubicado en una de las calles más transitadas y con mejores vistas de la ciudad, se llenó de clientes de alto nivel. El restaurante estaba lleno de gente, el aroma de la comida llenaba cada rincón del lugar, los camareros se apresuraban a tomar pedidos y los manipuladores de alimentos entregaban las comidas. El restaurante tenía tres pisos relativamente grandes, cada una de estas áreas tenía una clase diferente a las demás. El primer piso atendía a clientes con reservas que no eran tan distinguidos en la sociedad. Por otro lado, el segundo piso atendía a los clientes con reservas y la calidad de la comida era muy superior a la del primer piso. Finalmente, el tercer piso era donde se ubicaban las habitaciones de lujo, y conseguir una de ellas era bastante difícil porque era exclusiva de Goals. En ese momento, en una habitación privada en el tercer piso al lado de una ventana, Touka y Kenzo estaban sentados uno frente al otro. Permanecieron en silencio por un tiempo antes de que Kenzo decidiera romper el silencio. ¿No ibas a hacerme muchas preguntas? Touka estaba a punto de hablar cuando un camarero entró con una botella de vino y se la sirvió en hermosas copas de cristal. Luego, hizo una sutil reverencia y se fue sin decirle una palabra. Te había dicho que la organización a la que pertenezco trabaja en investigaciones para hacer que la comida de Goals sea más nutritiva y mucho más diversa, Kenzo tomó un sorbo después de decirle estas palabras, su expresión naturalmente aburrida mostraba un encanto único que sólo expresaba cuando estaba cerca de Touka y sin nadie más alrededor. En realidad, Touka mostró una expresión de sorpresa. La suave luz de las velas creó una atmósfera cálida y romántica en el restaurante. La pareja, mitad humana y Goal, mientras que Touka era un Goal completo, sabían que no podían disfrutar de la comida humana convencional, pero esa noche prometía ser diferente. En medio de su animada conversación, un camarero se acercó a la mesa con un porte elegante y un carrito plateado con cuatro platos cuidadosamente decorados. Cada uno de ellos consistía en carne cruda exquisitamente preparada. Estos platos eran famosos en todo el mundo Goal por su excepcional sabor y calidad. El camarero presentó los platos con un gesto elegante, dejando ver el minucioso trabajo culinario que los había llevado a su forma final. Cada plato estuvo adornado con hierbas frescas, flores comestibles y una presentación impecable. Con una sonrisa amistosa, el camarero empezó a hablar. Estos platos son cortesía de la División de Orquídeas. Señorita, nuestra división se dedica a la investigación, el manejo de alimentos y, por supuesto, la innovación para que usted pueda disfrutar de una deliciosa comida sin recurrir a prácticas salvajes como los otros distritos están acostumbrados a cometer. Estos platos eran similares a otros conocidos como tartar de ternera, sashimi de salmón, carpaccio de ternera y tiradito de pescado. Este restaurante pretendía imitar la comida humana, alterando genéticamente algunos condimentos que los humanos podrían ingerir una vez al mes sin ningún problema. El camarero continuó explicando detalladamente la preparación de cada plato. Les aseguró que la carne cruda en su totalidad se podría consumir sin ningún problema y que cada bocado sería una experiencia deliciosa y segura. Touka miró emocionada a Kenzo, sus ojos brillaban con anticipación. Kenzo le devolvió una cálida sonrisa y la animó a empezar a probar la comida. Con una mezcla de emoción y curiosidad, Touka tomó su tenedor y cortó un pequeño trozo de carne cruda. Se lo llevó a los labios y le dio el primer mordisco. Mientras saboreaba el exquisito sabor en su boca, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y deleite. Era la primera vez que probaba algo diferente a la comida que comía desde que era niña. La sensación de algo nuevo y excitante inundó su paladar, y su mirada se encontró con la de Kenzo, compartiendo un momento único que nunca había creído posible. Esto es increíble, sabe diferente y puedo comerlo. Kenzo miró la sonrisa de Touka y genuinamente se sintió feliz de haber invertido tanto dinero, tiempo y esfuerzo en estos pequeños logros. Cuando empezó a sentir todo esto de manera diferente, no era alguien que buscara el romance en cada momento posible, ni siquiera se le había pasado por la cabeza tener a alguien a su lado antes de cumplir sus principales objetivos en esta vida. Quería, como mínimo, sentirse lo suficientemente seguro como para relajarse, cerrar los ojos y dormir profundamente. Su comportamiento mayormente frío era algo que distanciaba a la mayoría de las personas, pero hubo una persona que permaneció a su lado independientemente de su comportamiento. Esa chica, que se comportaba ferozmente en momentos normales y afectuosa en situaciones cercanas, mostraba una preocupación por el que Kenzo nunca esperó de nadie. Kenzo había descubierto el mundo Goul a una edad avanzada, sin mentor ni nadie a su lado que le dijera que no era un monstruo. Nunca tuvo a nadie que lo cuidara aparte de su padre adoptivo, quien murió poco después, por lo que tuvo que ser frío e inteligente a una edad temprana para sobrevivir en un mundo del que creía que nunca podría escapar, incluso si pudiera camuflarse en él. Sociedad. Él nunca quiso eso. No le convenía pretender ser humano cuando los humanos seguían siendo tontos, arrogantes, hipócritas y, sobre todo, imprudentes incluso con sus semejantes. Criticaron a los Gouls pero ignoraron el acoso. No querían ser comidos, pero adoraban la carne. ¿Cómo se atreven a mostrar preocupación por un tema cuando son indiferentes al problema? Nunca trataron a los Gouls como humanos con problemas. A los humanos nunca les importó el verdadero origen del problema y trataron a todos los canívoros como simples perros a exterminar. Kenzo vio todo esto de una manera completamente diferente, por lo que decidió castigar tanto a los humanos como a los Gouls que no sabían cómo comportarse. Vio negocios y trabajos donde otros simplemente buscaban su propio propósito en la vida. En su juventud le gustaba divertirse y amaba el dinero, sobre todo le gustaba ganarlo a través de sus habilidades. Pero ahora, esa diversión lo estaba llevando a un desafío que todos creían imposible, algo que simplemente no estaba en sus niveles de comprensión, sacudiendo al mundo por completo y haciéndolos dudar de lo que habían estado haciendo hasta ahora. Mientras Kenzo observaba a Touka disfrutar cuidadosamente de su comida, bebió el resto de su vino y dijo, «Si lucho por algo, es solo por nuestro futuro. Ahora, tú serás parte de ello, así que debo proteger lo que mi padre hace». «No pude». «¿Entonces qué vas a hacer?» Touka entendió un poco la situación de Kenzo. «Mi padre era un ghoul fuerte. Se enamoró de mi madre, y después de eso, fue perseguido debido a ciertos problemas. Lo que relaciona la situación de mis padres con la mía es que no quiero sentirme vulnerable. No quiero sentirme vulnerable. No me gusta vivir con el miedo constante de que alguien a quien amo resulte herido». Kenzo encendió un cigarrillo y dijo, «Nos consideran enemigos, Touka, todos los humanos lo hacen cuando ellos mismos son más cerdos que los ghouls más retorcidos que puedas imaginar. Es precisamente por eso que debemos ignorarlos. Sabes que permanecer como siempre lo hemos hecho es mucho más seguro que exponerse al peligro». Touka extendió su mano. Ella no quería imponerle sus propios principios a Kenzo y lo que ella creía que era seguro, solo trató de hacerle entender que era lo mejor para que ambos se mantuvieran a salvo. ¿Cuánto durará eso? Si algún día llegamos a un punto más en nuestra relación, ¿qué pasaría si algún día con nuestros amigos, hijos y seres queridos? Los humanos están avanzando en su tecnología, investigando formas de exterminar a todos los ghouls, así que lo que debemos hacer es preparar. Kenzo tomó la copa de vino y se sirvió un trago, llenando también la copa de Touka, quien parecía muy tranquila. «Entonces, ¿qué tienes en mente? Si estás de acuerdo con Anteiku y vives aquí, tus métodos serán diferentes, peleando directamente con los humanos. No estoy de acuerdo con que te expongas, pero eres más inteligente que eso, así que puedo compartir tu visión del mundo para que pueda entenderte». Touka sabía que Kenzo no era tonto. Todos sus movimientos fueron meticulosamente planeados, por lo que quería saber más. «Uniendo todos los distritos. Para que mi plan tenga éxito, necesito que todos los ghouls del país sean una sola entidad. Si logro eso, todo será mucho más sencillo para lo que sucederá a continuación». Kenzo simplemente dijo esto como si no fuera gran cosa. «¿Planeas hacerlo solo? ¿La organización a la que perteneces quiere seguir el mismo camino? ¿Cómo puedes estar seguro de que eso es lo que realmente quieren?» Touka cuestionó las palabras de Kenzo mientras buscaba una respuesta clara para estar segura de permitirle seguir ese peligroso camino. «Touka, soy el líder de la organización Cree Jet Crow. Cree ese grupo de ghouls debido a mi constante preocupación por ser cazado sin poder hacer nada contra los humanos. Cuando mis células ghoul despertaron, no sabía qué hacer y cuándo dejaría de poder saborear la comida humana como sustento. ¿Eh? Touka, que parecía tener tranquilidad en su rostro, perdió el color. La única razón por la que me quedé en Anteícu no es por nada especial, solo porque quería entender por qué mi padre no buscó justicia con sus propias manos. Pero ahora, parece que entendió un poco su posición. Kenzo estaba diciendo la verdad, pero cuando se dio cuenta de cómo sus palabras podían ser mal interpretadas, añadió. «Por supuesto, ahora tengo una gran razón para quedarme en este lugar». Touka ahora entendía muchas cosas. Ella no quería hablar más sobre eso, así que bebió. No pudo detener a Kenzo. Sería muy egoísta de su parte hacerlo. Por la misma razón, ella entendió por lo que pasó el gerente Yoshimura y lo que Kenzo piensa al respecto, así que si quería aceptarlo en su corazón, tenía que comenzar a apoyarlo de ahora en adelante. «¿Simplemente no mueras, puedes prometerme eso?» Preguntó Touka mientras el alcohol comenzaba a hacer efecto en su cuerpo. «Por supuesto, ¿cómo podría morir teniendo una novia tan hermosa que me ama tal como soy?» Preguntó Kenzo mientras se levantaba y agregaba. «¿No quieres ir a un lugar increíble? Quiero que sea un lugar fresco, con buenas vistas y donde podamos estar solos», murmuró Touka mientras tomaba la gran mano de Kenzo. Afuera del hotel donde se hospedaba Kenzo, estacionó su auto y le entregó las llaves al valet antes de continuar con Touka, quien estaba un poco borracha. «Mi padre me matará si descubre que te dejó beber esta noche», Kenzo tomó la mano de Touka y juntos caminaron hacia el edificio. «¿De dónde sacas tanto dinero? ¿No me digas que le robas a los pobres y a los indefensos?» Touka bromeó juguetonamente mientras su mano derecha sostenía con fuerza la cintura de Kenzo, como si temiera que pudiera escaparse. «No hay necesidad de robar. Con mis grandes cualidades, puedo seducir a hermosas damas mayores que estarían dispuestas a darme su dinero por acompañarlas por una noche». Kenzo hizo una broma inteligente, devolviendo las bromas de Touka. Al entrar al ascensor, llegaron al piso más lujoso que Kenzo pudo encontrar, y a lo lejos, una piscina llamó la atención de Touka. Sin dudarlo, se quitó los zapatos y corrió hacia allí. «¿Podemos entrar? ¿No querías que fuera único y encantador?» Kenzo se quitó el abrigo y la mayor parte de su prenda superior. «¿Podemos?» Touka no podía creerlo. Sin importarle en absoluto, Touka comenzó a quitarse el abrigo, las medias, la falda y saltó al agua cristalina. Por otro lado, Kenzo se sentó cerca de la entrada, sumergiendo sólo sus pies. «¿Cómo se siente el agua?» Kenzo miró a Touka, quien se había sumergido en la piscina iluminada por suaves luces azules. Su hermoso cuerpo en el agua entró en su campo de visión, dejando a Kenzo muy sorprendido. En cualquier caso, ella ya había aceptado a Kenzo como algo más que su novio, y desde esa noche que pasaron juntos, no había nada más maravilloso que la unión entre un hombre y una mujer cuando ambos se sienten atraídos el uno por el otro, por lo que él no sentía nada. Lástima. Touka había recordado todos esos eventos desde que ella y Kenzo se conocieron, y se enamoró inexplicablemente de él por la forma en que la cuidó. Nunca antes se había sentido así, así que caminó lentamente hacia donde estaba Kenzo. Con los ojos fijos en ella, Kenzo la miró directamente con ojos llenos de deseo. A su vista, ese era un cuerpo muy perfecto. No perdió el interés en otras mujeres, pero cuando vio a Touka pensando sólo en cosas llenas de pensamientos apasionados y esa cintura hermosa y esbelta, su cuerpo lleno en las proporciones correctas, era algo que le hacía no querer nada más de esta mujer. Kenzo, que estaba sentado al borde de la piscina, saltó y se sumergió junto a Touka. En ese momento, estaba empezando a sentirse cada vez más atraído por su encantadora novia. Además de esa noche apasionada, no había tocado a otra mujer porque estaba comprometido con su nueva relación con Touka. ¿Cómo podría contener sus deseos en una ocasión tan especial? Touka caminó lentamente hacia Kenzo y lo tomó de las manos, arrastrándolo lentamente hacia la piscina sin decirle una palabra. ¿Quieres que te dé un masaje? Touka rodeó el cuerpo de Kenzo, mirando su espalda marcada por grandes músculos con un profundo sonrojo en su rostro. Sus pequeñas manos algo frías se movieron por la espalda de Kenzo, sintiendo cada uno de sus duros músculos llenos de poder explosivo. Después de presionarlos por un rato, avanzó y presionó su pecho contra la firme espalda de Kenzo. Sus manos se deslizaron sutilmente hasta su musculoso pecho. Kenzo, te ayudaré a ver un mundo ideal, susurró Touka, y un aliento apasionado rozó la oreja de Kenzo. Si Kenzo no hiciera nada después de esto, dudaría seriamente de su orientación sexual. Inmediatamente, se giró, sujetó el cuerpo de Touka por su cintura y le dio un beso profundo sin pronunciar palabra. Las grandes manos de Kenzo acariciaron las caderas de Touka y lentamente se deslizaron por su esbelta espalda. Ah, Touka gimió suavemente y respondió apasionadamente al beso. Sus delicadas manos también acariciaron la espalda de Kenzo. Mientras pares de labios y dos lenguas se entrelazaban por un momento, Kenzo la soltó y miró la tez sonrojada de Touka. Después de eso, los ojos nublados de Touka brillaron con un brillo de deseo, mientras que sus delgados, rojos y humedecidos labios parecieron extremadamente seductores para Kenzo. Al ver esto, Kenzo no pudo contenerse y se sumergió en el hermoso cuello de Touka. Justo en ese punto delicado, dejó marcas rosadas. El cuerpo encantador de esta mujer lo sumergió por completo en una sensación estimulante que recorrió todo su ser. Sus labios se deslizaron desde su cuello hasta los pechos escondidos bajo el agua fría que rodeaba sus cuerpos. De todos modos, la cabeza de Kenzo se hundió en el agua, chupando delicadamente ese precioso pecho mientras su hábil lengua lo rodeaba. En el proceso de sus audaces movimientos, Touka dejó escapar gemidos, pero ella misma no se atrevió a creer que estaba haciendo sonidos tan obscenos, que en circunstancias normales la habrían dejado muy avergonzada. Kenzo se deslizó de un lado a otro, besándola. Sus manos tocaron esas lindas caderas y sus movimientos fluyeron como acciones naturales. Levantando ligeramente el cuerpo de Touka, comenzó a besar su ombligo, luego su mirada se centró en el tesoro que cualquier hombre alguna vez desearía explorar. Al sentir los labios de Kenzo en sus partes más íntimas, Touka no reaccionó hasta que sintió algo cálido fluir dentro de ella, por lo que exclamó avergonzada. No, no, ah! Inmediatamente después de exclamar, sus piernas cedieron y se sumergió en el agua. Kenzo sacó a Touka del agua y caminó hacia un largo sofá. Touka abrazó con fuerza el cuello de Kenzo y tímidamente enterró su cabeza en su pecho, sin atreverse a mirarlo directamente. ¿Será ella su mujer de ahora en adelante? Touka estaba muy nerviosa. Quizás la primera vez podría considerarse un error o un impulso del que podría arrepentirse. Sin embargo, la actitud de Kenzo indicaba que efectivamente la consideraba su novia. Kenzo recostó a Touka en medio del lujoso sofá, pero ella se negó a soltarla, sin importar qué. Oye, mi tigresa, ¿qué pasa? Kenzo preguntó en voz baja. Estoy muy nervioso, murmuró Touka con voz temblorosa. Eso es normal, pero no hay nada de qué avergonzarse. ¿No quieres devorarme esta noche? Kenzo simplemente abrazó a Touka y sus manos comenzaron a acariciar su esbelta espalda para aliviar su nerviosismo. No, esta noche te devoraré, dijo Touka apresuradamente. Quería experimentar lo que había disfrutado esa noche, y hoy era una situación perfecta, pero no podía controlar su nerviosismo ni decidir qué debía hacer. Kenzo se rió entre dientes y una de sus manos comenzó a acariciar las nalgas de Touka y la otra en su calera para tranquilizarla. Lentamente, el cuerpo de Touka se sintió mucho más caliente. De vez en cuando dejaba escapar suaves gemidos. Al escuchar los seductores gemidos de Touka, que volverían loco a cualquiera, el cuerpo de Kenzo se calentó. Su querida tigresa, que en situaciones normales actuaba con dureza, ahora soltaba gemidos que lo volvían loco. ¡Ah, Kenzo! La voz de Touka tembló al sentir la firmeza de Kenzo tocando su abdomen. Su cuerpo tembló y el deseo penetró en sus huesos. La cintura flexible de Touka comenzó a moverse de un lado a otro, rozando el cuerpo de Kenzo. Aunque este sentimiento era placentero, Kenzo quería más, por lo que sus instintos hicieron que su mano profundizara más en el espacio secreto de Touka. ¡Ah, Kenzo, espera! Las débiles manos de Touka sostuvieron el pecho de Kenzo. Kenzo se detuvo, la miró con sus ojos lujuriosos y preguntó con voz profunda. ¿Qué pasa? Touka luchó por liberarse del abrazo de Kenzo y se levantó desnuda. Su cabello corto y su rostro sonrojado emitían un encanto asombroso. Su cuerpo sano y húmedo era seductor. Kenzo resistió el impulso de volver a poner sus manos sobre ella y amarla sin sentido toda la noche. Quería saber qué quería hacer Touka en ese momento. El delicado rostro de Touka estaba sonrojado y una tenue capa de niebla permanecía en sus ojos, tan brillante como el cielo estrellado. Miró a Kenzo aturdida y movió ligeramente los pies. Bajo la mirada atónita de Kenzo, ella se sentó ahorcajada sobre su cintura. ¡Kenzo, mírame! Touka no pudo reprimir su vergüenza, pero su mirada se encontró valientemente con la de Kenzo, recordando el consejo de su mejor amiga sobre ser dominante en la relación. Kenzo miró obedientemente a Touka, notando de repente que los ojos de su pequeña novia se pusieron tan rojos como la sangre, dándole una apariencia única. ¿Puedo morderte tantas veces como quiera? Touka preguntó en un tono seductor. Kenzo, que estaba montado por Touka, asintió con asombro. ¿Estaba nerviosa hace un momento? Su pequeño dragón comenzó a endurecerse aún más debido a la emoción, y quería empezar a dominar esta apasionante batalla. ¡No se mueva! Touka agarró los brazos de Kenzo y dijo coquetamente. Al mirar los ojos perplejos de Kenzo, el rostro de Touka se puso rojo y dijo con voz de mosquito. Lo haré yo misma, tú no te muevas. Kenzo se sorprendió. ¿Esta chica quería hacerlo ella misma? También quería ver qué iba a hacer Touka, así que contuvo su deseo y la dejó hacerlo. Touka movió sus caderas hacia atrás y el gran compañero de Kenzo quedó expuesto. Al ver ese tamaño, Touka se quedó secretamente sin palabras y se preguntó si había disfrutado algo así en esa ocasión. Se volvió completamente loca. Mordiéndose el labio inferior, recordó que debía ser dominante y sostuvo la caliente erección de Kenzo, acariciando arriba y abajo a ese gran dragón. Después de ser sometido a movimientos tan traviesos, el pequeño Kenzo se volvió feroz. El lindo rostro de Touka se sonrojó, levantó un poco sus caderas, apuntando al pequeño Kenzo en el lugar correcto y efectivamente se sentó sin miedo. Touka solo sintió que la parte inferior de su cuerpo había sido atravesada por algo cálido y gimió placenteramente sin vergüenza alguna. Pero en el proceso, sintió las manos de Kenzo tocando sus caderas. ¿Esta chica fuerte y agresiva, era realmente la Touka que conocía? Touka se inclinó hacia Kenzo y dijo suavemente. Te amo, esa frase fue como un hechizo para Kenzo. Sus grandes manos pronto comenzaron a acariciar las partes sensibles del cuerpo de Touka y él le susurró dulces palabras que nunca diría en público o en presencia de nadie más que sólo Touka. Cuando estaba con ella, sentía que podía liberar sin miedo su lado vulnerable y cálido. Poco a poco Touka empezó a moverse con voracidad y naturalidad, evitándose cada vez más. El fuerte deseo y el placer provenientes de la parte inferior de su cuerpo lo excitaron enormemente. Luego del malestar inicial, ella que yacía sobre el cuerpo de Kenzo comenzó a sincronizarse con sus movimientos. Junto con el aumento de movimiento de Touka, su gemido coqueto resonó nuevamente. Cerró los ojos con fuerza y sus fragantes mejillas se tiñeron con un ligero rubor, mostrándole a Kenzo algo que nunca había hecho antes. Touka mordió sin miedo el fuerte hombro de Kenzo y el dulce sabor de la carne junto con su sangre la hicieron sentir mucho mejor. De repente abrazó a Kenzo con fuerza y sus nalgas blancas subieron y bajaron locamente. Ambos estaban completamente perdidos en el deseo. Como hombre, ¿cómo podía ser que Kenzo fuera siempre montado por una mujer? Ella gruñó y se giró para presionarse contra el cuerpo de Touka. Sus brazos rodearon su esbelta cintura y comenzaron a moverse rápidamente. No mucho después, todo el cuerpo de Touka comenzó a temblar, y con fuertes gemidos, ambos disfrutaron de algo que sólo ellos dos podían hacer. Después de una hora, Touka se desploma sobre el pecho de Kenzo con sangre todavía en sus labios. Ni siquiera tenía fuerzas para mover los dedos de los pies. La primera vez no se sintió tan bien como ahora, lo que la hizo disfrutar una y otra vez de este mágico deseo. —¡Touka, ¿a dónde se fue tu actitud de mal humor? —Kenzo le preguntó a Touka mientras acariciaba su espalda. —Eres un gran idiota, vamos a dormir. Una vez que estabilicen el Distrito 14, deben mantenerse alejados de cualquier actividad que los comprometa. A partir de ahora operaremos discretamente, aumentando la vigilancia y reduciéndola en el Distrito 20 en la frontera con el 14, ya que ahora nos pertenece. Kenzo fumaba en silencio mientras miraba por la ventana, con expresión fría y llena de convicción en su plan. Si quería tener éxito, necesitaba tomar el control del Distrito 19 ahora y reducir las posibilidades de que enemigos externos se entrometieran en sus asuntos antes de priorizar otros asuntos. Pase lo que pase, nadie debe tocar el Distrito 20, incluidos los del CCG. Si lo hacen, entonces tendremos que eliminar completamente la rama explotando su territorio por completo. Kenzo no podía dejarse influenciar por nadie más que su objetivo principal de unir a todos los distritos. Incluso si Touka le dijo que debían vivir una vida libre de peligros en un café donde creían que tenían la seguridad adecuada, él no estuvo de acuerdo. La seguridad que necesitaban era tener control sobre todos los distritos y, eventualmente, sobre todo el país. Todo el control en mis manos, ese es el verdadero objetivo antes de ser feliz, Kenzo nunca planeó llevar una vida feliz hasta que asegurara su futuro. Algún día, quién sabe, tal vez se descubra que es mitad goal, por lo que esta incomodidad lo había llevado a este punto y no se rendiría. Unas horas después de que Touka despertara, Kenzo la llevó al café. Justo cuando estaba a punto de entrar, sintió una mirada, por lo que le dijo a Touka. Entra primero. Parece que alguien quiere hablar conmigo. Touka miró hacia la calle pero no vio nada, así que dijo. Ten cuidado. Por supuesto, soy un hombre muy cuidadoso, Kenzo asintió y la dejó entrar sin mostrar mucho afecto porque ahora ella era una vulnerabilidad que no quería que nadie más supiera. De esa manera, ambos estarían protegidos. Habiendo regresado varios días después, incluso sin comunicarse con su padre, quien solo lo había llamado para informarle si tenía algún problema, Kenzo recibió una llamada perdida de su hermana, Eto. Afuera del café ante Iku, Kenzo llamó a su hermana, Eto. —Mosi-Mosi. Finalmente te dignas llamarme, mi querido hermano. Debes ser un hombre muy ocupado. La voz de Eto llegó rápidamente a través del intercomunicador. —Ni siquiera puedes imaginar lo ocupada que estoy, hermana. —¿Por qué pensaste en llamarme? ¿No me digas que quieres resolver la última conversación desastrosa que tuvimos? Kenzo no mostró expresión cuando dijo esto. Realmente no le importaba ya que esto era más profundo de lo que ambos podían controlar. —Oh, ¿todavía estás preocupado por eso? Eto no pudo evitar reírse. —En ese caso, ¿por qué me llamaste? Kenzo mostró un poco de interés. —No es nada. —Me preocupé porque últimamente las cosas en el Distrito 14 no han sido nada sencillas y temía que pudieras involucrarte. —No sé qué tan ocupado estás, pero me gustaría saber qué estabas haciendo en Distrito 14. Eto preguntó de una manera un tanto peculiar. —Debía haber matado a esa perra, pensó Kenzo en Hitori, quien en ese momento mostró una expresión que le daba la impresión de que lo reconocía. Sin embargo, esto se sabría tarde o temprano, por lo que no tenía mucha importancia. Eto sabía que a su hermano no le gustaba que ella lo investigara, especialmente cuando las cosas habían estado tensas en su relación últimamente. —Hermanita, ¿debería también aconsejarte y decirte que dejes de jugar el juego de la doble vida? Si vas a preocuparte por mí de esa manera, no tengo más remedio que aconsejarte también. No me hagas tirar con fuerza. Sacarte de toda la suciedad que te rodea, ¿entiendes, hermana? Kenzo sonrió levemente y sus encantadoras palabras estaban imbuidas de otras intenciones. —Supongo que no soy el único que se preocupa por su única familia. Lamento ser desconsiderado. —Es bueno que lo sepas, pero quiero que mi otra hermana conozca quién es mi jefe. Entenderás muchas cosas si lo conoces, ¿no crees? Kenzo, que sabía que su hermana sabía que él pertenecía a la organización TREJ Crow, finalmente se lo dijo. —Si quieres conocer el mundo que busco, deberías conocerlo. Él también está muy interesado en hablar con mi hermana. Kenzo guardó silencio y luego dijo. —Deberías entenderme un poco, así que ¿por qué no eres más tolerante como yo y al menos respetas a nuestro viejo padre? Si lo pensamos bien, ¿quién crees que ha sufrido más por nuestra culpa? —¿Destino? Ecto permaneció en silencio por un rato y luego volvió a hablar. —Hermanito, deja de decir tonterías. Estas cosas no se pueden discutir por teléfono. —Entonces, ¿quieres vernos? —Te invitaré a comer, ¿no quieres? Kenzo sabía quién era su hermana y qué posiblemente buscaba, pero se estaba exponiendo a un mundo que no podía controlar con precisión, por lo que lo mínimo que podía hacer por ella es protegerla. —Olvídalo, eres un hombre muy ocupado, así que no quiero molestarte. —Uh, bueno, entonces colgaré primero. —Kenzo creyó que su reunión podría posponerse, pero entonces su hermana dijo. —Espera, estoy considerando hablar con tu jefe. —Entonces te mando un mensaje, será el punto en el que te enterarás de la reunión, dime cuando tengas tiempo, luego concertamos una reunión. —Pero lo demás no se habla por teléfono. —¿Lo entiendes? Kenzo preguntó mientras esperaba una respuesta. —Sí, cuídate, hermanito. Ecto colgó sin decir nada más. —Tal vez se enojó, murmuró Kenzo al recordar lo que ella había dicho sobre su padre. Después de todo, él no lo odiaba. Estaba enojado por no poder entenderlo, así que eso fue todo. Pero Eto, su hermana menor, parecía tener peor comprensión porque Yoshi Mura nunca la buscó como lo hizo con él. El odio, el amor, la tristeza y el arrepentimiento están enterrados en lo más profundo de sus corazones, pero ambos los usan de manera diferente. Si ese es el caso, Kenzo, como hermano mayor, debería asumir esa supuesta pequeña responsabilidad y resolver este problema él mismo lo antes posible. —¿Cómo puede haber Gouls usando a Kinkes como si fueran paraguas? Gritó un anciano mientras su saliva salpicaba toda la mesa de ingiomes. Según el informe de ayer 30 de julio, durante el ataque sorpresa para eliminar al grupo Goul conocido como los 12 monos, un grupo no identificado estableció comunicación directa, y fue entonces cuando todos decidieron actuar. Según las sospechas, ambas partes estaban a punto de discutimos el control total del Distrito 14 y por esa razón queríamos iniciar la incisión lo antes posible. Eso no responde a mi maldita pregunta. Un anciano golpeó con fuerza la mesa. Sus ojos se llenaron de furia cuando volvió a preguntar. ¿Cómo es que los Gouls tienen en su poder la mejor tecnología de los investigadores Goul? Los Gouls robaron los maletines de los investigadores Goul. Se encargaron de derrotar a los investigadores antes de que pudieran usar sus Kinkes, y cuando despertaron, lo único que vieron fue que sus maletines habían sido robados. El investigador Goul a cargo del Distrito 14 había enfrentado varios ataques contra los investigadores en el Distrito que supervisa. ¿Estás diciendo que un grupo de Gouls bien preparado está robando Kinkes sin que podamos hacer nada, y ahora tenemos Gouls armados que pueden enfrentar a los investigadores de clase especial? Preguntó el anciano a cargo de la gestión del CCG. Eso es básicamente lo que está pasando. ¿Los maletines no tienen rastreadores? La generación anterior no tiene rastreadores, por lo que es imposible encontrar los que fueron robados en este momento. Pero eso no importa. Los Gouls son humanos que no pueden hacer nada más que comer. Un hombre con gafas despreció fríamente a los Gouls, prestando poca atención a este problema. Señor Tanaka, si no tomamos en serio a los Gouls, seríamos derrotados miserablemente. No sabemos qué está pasando en el Distrito 14, pero la situación de la noche a la mañana es similar a la del Distrito 20, donde actualmente reina una paz cuestionable. ¿Tienes miedo de los Gouls? Tú lideras la sucursal del Distrito 14, por lo que debes hacer tu trabajo y descubrir qué está pasando. Debemos investigar a fondo. Parece que lo que está sucediendo en el Distrito que administras es significativo. ¿Crees que no lo voy a hacer? Suficiente. En ese momento, se escuchó una voz atronadora en la sala de informes, por lo que todos guardaron silencio. Por ahora, concéntrate en seguir pequeños rastros. Los Gouls en el Distrito 20 deben ser investigados a fondo porque eso nos daría pistas sobre lo que está sucediendo recientemente en el Distrito 14. Noa, que había seguido las instrucciones de la organización según lo prometido, recibió el título del Pilar 13 con una calificación de clase SS superior al promedio dentro de la organización Cuervo de Tres Ojos. En poco tiempo, cuatro nuevos pilares se elevaron a los cielos dentro de la organización, convirtiéndola en una de las organizaciones más fuertes en los distritos cercanos. Por lo tanto, Viper, que era el más confiable y entendía mejor las intenciones de Kenzo en el Distrito 14, se quedó atrás para manejar las cosas. Jefe, ¿por qué aceptó seguir al Maestro Cuervo tan fácilmente? Preguntó un antiguo subordinado de Noa, el Goul con el título de Viejo Mono. Me sentí como si estuviera frente a un hombre real que está dispuesto a llevarnos a algo mejor, Noa simplemente respondió mientras observaba el entrenamiento físico de los humanos que serían contratados para la creciente compañía de guardaespaldas en el Distrito 14. ¿No crees que podrían sospechar de ti por eso? No lo serán. Soy un Goul clase SS, y necesitarán Gouls extremadamente fuertes para dominar todos los distritos. No soy una persona inteligente, pero soy alguien que ha vivido en los peores lugares tocados por hombre, puedo saber cuándo poner mi vida en manos de otra persona y cuándo no. En ese momento, cuando el Maestro Cuervo dijo que estaba dispuesto a dar su vida por su objetivo, lo sentí de verdad. Las palabras de Noa hicieron que los Gouls presentes levantaran las cejas con sorpresa. Un Goul miró a Noa como si estuviera compartiendo sus sentimientos y le preguntó, ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ese objetivo? Noa no había visto venir esa pregunta en absoluto. Ahora que le preguntaron, pensó, ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar con esto? Originalmente vine aquí solo para ver si las palabras que me dijo el Maestro Cuervo son ciertas, pero creo que terminé más involucrado de lo que esperaba. Unir a todos los distritos es algo que nunca se ha logrado, pero si por alguna remota casualidad se lograra, ¿Qué tan fuertes serían? Por primera vez, serían escuchados como una especie unida y comunicativa. Si eso sucediera, estaba seguro de que, al igual que el Maestro Cuervo, estaría dispuesto a ir a cualquier parte. Había visto cómo el Maestro Cuervo había detenido al Reaper del CCG, un investigador Goul del que los Gouls más poderosos nunca antes habían escapado. Y a cambio, Kenzo había salido ileso de aquel enfrentamiento, considerando que duró solo unos minutos. Si Kenzo es tan fuerte y decidido como dice ser, Noa estaba seguro de que el mundo tal como lo conocía cambiaría radicalmente. Si ese es el caso, quería estar al lado de ese hombre incluso si tuviera que seguir su sombra. No quería quedarse al margen. Él no era ese tipo de Goul. Estaría dispuesto a hacer cualquier cosa si estoy seguro de que ganaremos. Me escondería y no mostraría la cabeza si supiera que vamos a perder. Al final, Noa respondió como lo haría habitualmente. No quería admitir demasiado rápido que iría a cualquier parte solo por la causa que persigue la organización Cuervo de los Tres Ojos. Admitir que este plan soñado tiene una posibilidad es creer en algo que nunca ha sucedido. No podía dar ese tipo de imagen, o de lo contrario presentaría una especie de imagen extraña a los demás que todavía lo observan en secreto. Admítelo, si algo había aprendido en este lugar es cuán organizados e integrados estaban todos los Gouls presentes en la sociedad. Las cosas que se habían desarrollado aquí eran prometedoras para todos los Gouls. Aquí está el futuro de la humanidad. Después de unos segundos de consideración, Noa preguntó. ¿Lo has oído, verdad? Los cuervos se encontrarán con el árbol Aogiri, esos terroristas que están en constante lucha con el CCG. Entre ustedes, ¿qué organización tiene más futuro? Entre este lugar y los distritos más turbulentos, sería obvio decirlo aquí, respondió de inmediato el Goul al lado de Noa, con una sonrisa formándose en su rostro. Es cierto, nunca hemos tenido alimentos seguros durante meses sin preocuparnos de cómo conseguirlos. No es esa la mejor parte. En ese momento, una voz interrumpió su conversación. «Curen, pensé que te habían matado», dijo Noa, quien sabía un poco sobre el Goul frente a él. «Supongo que soy más fuerte que de costumbre y, mejor aún, lo suficientemente inteligente como para sobrevivir». «Curen se jactaba de haber sido elegido por Kenzo para convertirse en un Goul clase SS con la ayuda de muchos recursos en este lugar. El siguiente lugar a tomar sería el Distrito 19, ¿crees que será fácil?» Preguntó Noa con cierta duda en su voz. «¿No estabas relacionado indirectamente con esas personas?» No directamente, como usted dice, pero la cadena de mando es tan aleatoria que es difícil pensar en ello. Devorador compulsivo, Gula. Debido a sus hábitos alimenticios, Rize representaba una amenaza para la mayoría de los Gouls en varios distritos de Tokio antes de su desaparición en el incidente de Stelbeam, donde, si no fuera por la ayuda del Master Crow, seguramente habría muerto. Nacida en el clan Wasu, Rize es la hija ilegítima del expresidente del CCG, Tsuneyoshi Wasu. Era una Goul vorace independiente que actuaba como una mujer fatal para aquellos que eran víctimas de sus encantos. Era una mujer enigmática con muchos conocidos que quedaban con una impresión misteriosa de ella, y aquellos que chocaban con ella rara vez salían con vida, a excepción de Kazuchi Banhou, quien encontraba atractiva su autosuficiencia y fuerza. Antes de conocer a Kenzo, era extremadamente egoísta y pensaba poco o nada en las dificultades que sus hábitos alimentarios compulsivos causaban a otros Gouls. No tenía ambiciones y deambulaba sin rumbo para apaciguar su aburrimiento antes de ser rescatada por la organización de Kenzo. En ese momento, Rize estaba sentado en una gran biblioteca debajo de un hermoso hotel que acababa de ser construido bajo la influencia de la organización TRE Jet Crow. ¡Qué misterioso eres! Nunca pensé que vendrías ante mí sin tu graciosa máscara. Incluso antes de hablar, nunca pensé que fuera similar a ese hombre repugnante que es mi padre ilegítimo, dijo Rize, tomando un sorbo de café mientras miraba un libro. Frente a ella estaba Kenzo, quien la miraba con una expresión misteriosa. Tuve que correr al Distrito 14 y ponerlo bajo mi influencia después de que sus perros quisieron morder a mis gatos, una larga historia que no quiero contar ahora, pero lo importante es que estoy aquí ahora. Y parece que te has recuperado, Kenzo no mostró ninguna emoción frente a esta mujer que podría morderlo si no tenía cuidado. ¿Estás preocupado por mí? Eso es muy encantador de tu parte, respondió Rize mientras su sonrisa se ensanchaba. Quería ver cómo funcionaba el proceso de pensamiento de Kenzo. Aunque pensaba de esta manera, en su corazón quería que él expresara más de lo que escondía detrás de su expresión cansada. Ya que ambos nos dirigimos al mismo destino, escucharé lo que quieras decirme antes de concentrarme en la conquista completa de Tokio. ¿A quién debo matar y a quién debo perdonar? Sé que sabes muchas cosas que no lo hagas, así que si sabes algo sobre mis enemigos que yo no sé, me gustaría escucharlo, dijo Kenzo con calma mientras miraba a Rize. Rize permaneció en silencio. Muchas de las cosas que sabía no se las había contado a él en ese lugar, por lo que sabía perfectamente por qué Kenzo estaba allí. Pero antes de que ella pudiera formular una frase, él volvió a hablar. Amor, venganza, miedo, hambre, todos sentimos lo mismo y realmente deseo algo más. ¿Qué debo hacer para que te unas a mí incondicionalmente, Rize? Rize se sorprendió cuando escuchó a Kenzo hacerle esa pregunta. Había pensado que se vería obligada a elegir entre escapar o unirse directamente a un hombre que no conocía bien. ¿Quién hubiera pensado que Kenzo haría un tipo de pregunta tan especial? Mientras Rize reflexionaba sobre esto, no sabía qué responder, a pesar de que había estado en este lugar durante más de una semana. Después de un momento de silencio, Rize hizo un gesto con la mano y dijo. No es necesario que lo preguntes de esa manera. ¿No estás pensando en obligarme a responder? También fue en ese momento que Kenzo notó que ella parecía dudar por miedo o desconfianza. Luego pensó para sí mismo que necesitaba hacerle entender su visión del mundo. ¿Cómo podría él, como hombre, aceptar que alguien dudara de sus convicciones y objetivos? Primero que nada, quiero conocerte mejor. ¿Qué tal si empezamos con algo pequeño como eso? Si luego quieres que responda tus preguntas, lo haré sin mentiras. ¿No soy un hombre confiable? Nadie te ha causado problemas desde que llegaste a este lugar, ¿verdad? Kenzo cogió la taza de café y bebió tranquilamente. No esperaba que el café servido por su padre fuera mucho mejor, a pesar de sus diferencias. Rize no estuvo en desacuerdo. Aunque tenía algunas dudas sobre las palabras de Kenzo, la respuesta de Kenzo la había hecho sentir cómoda con él. Si él la hubiera puesto instantáneamente a la defensiva, ella nunca habría confiado en él. Sería más interesante intercambiar respuestas a nuestras palabras. ¿Qué tal si empiezo? Rize preguntó con una sonrisa emocionada escondida debajo de una encantadora. Adelante, puedes preguntarme cualquier cosa. Kenzo extendió su mano y estuvo de acuerdo. Rize, al escuchar esto, asintió y preguntó. ¿Exactamente qué quieres lograr con tu organización y hasta dónde estás dispuesto a llegar? Dos preguntas en una, pero responderé ya que soy el más interesado en tu historia, Kenzo suspiró y dijo una vez más, mi objetivo es forjar un camino sólido para los Gouls en el mundo humano donde no serán perseguidos ni asesinados. Además, en ese sentido, los Gouls no tendrían que dañar a la gente común. ¿Eso no nos llevaría a la discriminación si logras algo con ese tonto sueño? Preguntó Rize, cuestionando el objetivo de Kenzo. ¿Eso es inevitable y lo superaremos juntos, has pensado siquiera en ello? Por supuesto. Kenzo dejó la taza de café y dijo, pero no sería diferente a lo que el mundo ha presenciado a lo largo de su historia. Un ejemplo claro sería el racismo. El mundo no sería como es hoy sin las figuras que lucharon contra él. El racismo a lo largo de la historia. Su sacrificio para defender los derechos de las personas excluidas y maltratadas en favor de una sociedad justa e igualitaria ha cambiado el rumbo de la humanidad. Después de decir eso, Kenzo señaló, pero aún queda un largo camino por recorrer. El odio irracional contra personas de otra raza continúa surgiendo en lo más profundo de los corazones humanos, y es inevitable. Pero aún así, si estamos unidos y somos fuertes, lo lograremos. Superarlo. ¿Estás diciendo que serás como los humanos? Sacrificate por el mundo que estás buscando. ¿Es eso lo que quieres con tu objetivo? Rize no podía entender a Kenzo. Pero definitivamente no era un hombre que se sacrificaría por otra persona y mucho menos por una meta que desea con tanta emoción, como lo demuestra con sus palabras. Tengo un sueño. Eso dijo Martín Lutero, ese hombre fue la voz de los afroamericanos que sufrían discriminación racial durante años. En 1955, inició una protesta no violenta contra la segregación racial tras el arresto de una mujer negra, Rosa Parks, quien se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco. Encabezó una protesta pacífica en Washington donde pronunció su famoso discurso Tengo un sueño. En él, expresó su deseo de un futuro en el que blancos y negros pudieran coexistir como iguales en armonía. En 1964, a la edad de apenas a los 35 años recibió el Premio Nobel de la Paz. Solo un año después, en medio de la lucha por la igualdad de derechos de la raza negra, fue asesinado, dijo Kenzo mientras encendía un cigarrillo y miraba a Rice con profunda sutileza. El discurso de Martín Luther King es profundamente optimista y esperanzador. Propone el ideal de una sociedad basada en los valores de igualdad y hermandad, con pleno reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana. Pero eso es diferente a nosotros, los Goals. Ya que usamos la violencia para vivir, y un mundo ideal donde coexistimos es algo que no puede existir. Después de responder la pregunta en detalle, colocó el cigarrillo en el cenicero y dijo. «Primero, usaremos un método diferente. Engañaremos a los humanos y los usaremos de acuerdo con las leyes de este deplorable país. Primero, jugaremos con sus emociones. Luego, les haremos cuestionar sus decisiones y, finalmente, les ofreceremos una salida saludable. ¿Qué pasa si eso no funciona?» Preguntó Rice, extremadamente fascinado por ver si el sueño de Kenzo triunfaría o se haría a Ñicos. Mirando a su alrededor, Kenzo sonrió y dijo con una mirada encantadoramente fría. «Entonces atacaremos. En ese momento, morderemos como nunca antes lo hemos hecho y tomaremos este país por el cuello. El terrorismo sería la salida. No tengo moral en absoluto, así que ese es el camino que tomaría. Cuando los humanos estén al borde de la desesperación dentro de este país, crearemos un héroe, tal como el CCG pretende ser. Satisfecho con la respuesta bien desarrollada de Kenzo, Rice asintió y dijo, señalándolo con su dedo Melike. «Es tu turno. Puedes preguntar cualquier cosa. ¿Quién es tu padre?» Preguntó Kenzo, lanzando golpes al aire mientras anticipaba una respuesta satisfactoria. Rice está conectado con la mayoría de los problemas que tiene que enfrentar, por lo que asumió que eso podría darle una respuesta a su pregunta. Pero luego se dio cuenta de que había pisado una mina muy delicada con respecto a Rice porque esa pregunta provocó un cambio sutil en su rostro sonriente. Sin embargo, como ella estaba dispuesta a responder, comenzó a hablar después de unos minutos. «Mi padre biológico no legítimo es Kichimura Uazú, jefe del clan Uazú. Ese bastardo tenía un fetiche por criar descendientes ilegítimos, entre ellos, y los que recuerdo, estamos Kisho Uarima, Kichimura Uazú, Airui y yo, Rice. Camishiro», dijo Rice mientras sus ojos inconscientes se volvían carnesí. Esa respuesta dejó a Kenzo temblando de furia. Apretó los puños y preguntó. «Entonces, ¿qué relación tiene con la organización Ube? Bajo la fachada de bondad, es un hipócrita. Él mismo es un Goul mientras lidera una organización anti-Goul, y sus investigadores Goul probablemente fueron vistos como nada más que peones para él, así como una fuente de alimento desde los Uazúus. Consumir a los investigadores muertos». Rice había aprendido muchas cosas de aquellos que encontró en su viaje y entendió cosas de su infancia que muchos no notarían. El clan Uazú es la familia líder que supervisa la comisión de contramedidas Goul. Han estado involucrados en su formación. Los miembros de la familia provienen originalmente del Medio Oeste, pero gradualmente emigraron a Japón en algún momento de su historia. Lo que no se sabe públicamente es que, en el camino, practicaban frecuentemente el canibalismo para obtener poderosas células RC desde el nacimiento. Este hecho prácticamente significa que nacieron con Kakuha, similar a lo que le pasó a Kenzo cuando despertó su Kagune. Kenzo conoció y aprendió internamente la información descrita anteriormente a partir de las palabras de Rice. Sin embargo, esto estaba justo debajo de su fachada oscura, que ahora era más importante que el oro. El mundo sabía que los miembros del clan Uazú han cazado Gouls durante más de un siglo, exterminándolos utilizando métodos especializados. En 1890, el gobierno japonés recurrió a la familia para la creación de una entidad gubernamental que pudiera gestionar, investigar y neutralizar a los Gouls. Desde entonces, sus miembros se han desempeñado como funcionarios de alto rango dentro del CCG. Han realizado importantes contribuciones al CCG, entre las que se menciona la invención del kinke por Yoshi Uazú, en colaboración con Adam Jenner. Se ha dicho que se sabe que los Uazú son investigadores serios que se preocupan profundamente por los resultados. Es difícil aceptar que estén dispuestos a sacrificar a muchas personas sólo para lograr su objetivo, viendo a las personas como meros números. Sin embargo, la única excepción conocida es Yoshitoki Uazú, de quien se dice que es amable, gentil y fácil de tratar. Kenzo, que había estado investigando en secreto la organización UBE, nunca esperó descubrir toda la verdad de una vez. Esto era lo único que faltaba para llenar su santo grial y comenzar su dominio a gran escala. De esta manera, su sonrisa se volvió tan significativa que no fue fácil ocultarla bajo la frialdad de su rostro. Esto es fascinante, como lo había preparado, ahora puedo entender que mis incansables intentos de adaptar mis Gouls de élite y considerar al CCG como los verdaderos enemigos es algo que, por destino, resulta ser cierto. Los Gouls no son nuestros principales enemigos. Basta con jugar bien mis cartas para acabar con esos bastardos más temprano que tarde. Las palabras de Kenzo se llenaron de un sentimiento luminoso, como si todos sus planes se hubieran alineado de repente. Esa sonrisa sádica reapareció en su rostro, dándole a Rize una sensación completamente nueva. ¿Qué estás pensando? Preguntó Rize, intrigado por las acciones de Kenzo. Ella no esperaba esta reacción de él. El juego está por comenzar. Ahora bien, me gustaría hacerte una pregunta, ¿quieres unirte oficialmente a mi organización? Como primer paso en nuestro dominio, inmediatamente tomaremos el Distrito 19, lo que nos está causando problemas. Gilgamesh se levantó, encendió otro cigarrillo y caminó en dirección seguido por Rize. ¿Qué vamos a hacer exactamente en la biblioteca? Rize preguntó una vez más con una expresión tranquila. ¿Quién te dijo que esto es sólo una biblioteca? No somos simios, ni tampoco somos idiotas. Confío en ti, y como no buscas nada más que tu propia diversión, ¿por qué no nos divertimos juntos? Al decir esto, Kenzo movió un libro del estante trasero y la pared de libros se abrió por completo. En su interior se podían ver enormes pantallas, donde numerosas personas trabajaban día y noche recopilando información, monitoreando cámaras y, por supuesto, investigando los movimientos del CCG. Maestro Cuervo, tenemos serios problemas con la recaudación de Kinké en todos los distritos. En ese momento, Kazuma, con un par de anteojos, apareció frente a Kenzo y se inclinó respetuosamente. ¿Cuál es el problema? Kenzo caminó hacia la cima de la cadena de mando, y Rize, como una mariposa curiosa, caminó por las diferentes estaciones de trabajo, descubriendo que la mayoría eran humanos, algo que no coincidía con lo que eran aquí. Los Kinkés están siendo monitoreados por GPS muy potentes que, a través de un mapa, tienen una vigilancia completa de ellos. Una de nuestras fábricas recién instaladas recibió una redada policial. Afortunadamente, no había ningún Goul presente y el personal de Goul en esta instalación fue evacuado. Kazuma era un hombre inteligente. Pudo darse cuenta en una pequeña fracción de tiempo que los Kinkés que habían estado robando ahora tenían GPS, y sólo después de que el CCG hizo un movimiento con una de sus zonas seguras. Tardaron muy poco en darse cuenta, murmuró Kenzo mientras miraba las imágenes en la pantalla grande. Los investigadores del CCG fueron tontos. Habrían obtenido más si en lugar de asaltar el lugar, hubieran esperado. Ciertamente son tontos al pensar que todos los trabajadores dentro eran Gouls. Kazuma despreció los gusanos CCG y sonrió triunfalmente, sabiendo algo que no sabía hasta hace poco. Por ahora suspender la captura de Kinké. «Necesitamos saber dónde y cómo recuperar esos Kinkés de los maletines antes de retomar los robos. Además de eso, habrá una reunión del alto mando», dijo Kenzo mientras señalaba su reloj. «¿Llamarás a todos?» Kazuma preguntó con una expresión seria. «Nunca antes se había producido un encuentro tan inesperado. Quiero a todos los que no están en tareas importantes. Por ejemplo, Viper actualmente controla el Distrito 14, por lo que sería complicado llamarlo. Le informaremos más tarde sobre lo que está sucediendo, así que absténgase a eso por ahora». Kenzo volvió su mirada hacia Rize y la presentó. «Este es Kazuma, uno de los pilares de nuestra organización y el jefe de investigaciones. Jaja, gracias por el cumplido. Debes ser la señorita Rize, así que como Goul clase SS, serás importante para la organización». Kazuma sonrió muy amablemente, pero en el fondo de sus ojos había una mirada atenta. Rize notó esto pero no le importó. «Habría dudado seriamente de cómo funciona este lugar si no hubieran dudado de ella desde el principio». Pero de todos modos, ella sonrió y dijo. «Estoy muy confundida acerca de cómo funciona su organización, así que me gustaría saber más sobre este lugar y especialmente por qué hay humanos aquí». «Oh, ¿eso?». «Jaja, los Gouls como nosotros en su mayoría no tenemos las capacidades para adquirir el conocimiento que los humanos tienen en sus manos porque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo sobreviviendo. De esta manera, ofrecemos trabajo a cambio de un salario alto y la protección de nuestros miembros hacia sus familias», «Dijo Kazuma mientras se ajustaba las gafas frente a sus ojos. ¿No tienes miedo de ser traicionado?». Rize hizo una pregunta algo inquietante pero sensata. Kenzo a un lado sonrió y dijo. «No harán algo así. Antes de unirse a nosotros, cada uno pidió un deseo y se lo concedieron al pie de la letra. Su gratitud es genuina, pero eso no es nuestro único seguro de confianza. Lo que nos forja es la sangre». «¿La sangre?». Rize frunció el ceño. «Sí, la sangre, ¿cómo decirlo?». «Una parte de mí está dentro de ellos. Mi sangre fluye por sus venas, monitoreando completamente sus deseos, intenciones, ritmo cardíaco y muchas cosas más. Cuando toman conciencia de su traición, morirían inmediatamente porque mi sangre aplastaría sus corazones por completo. Kazuma sonrió y dijo. «Un método infalible que nos ha funcionado hasta ahora, pero que muy pocas veces se ha utilizado. Bueno, Kazuma, informa a Rize sobre nuestras actividades mientras me preparo para la reunión con el alto mando, se despidió Kenzo mientras tenía que organizar sus pensamientos. En lo alto del edificio principal estaban reunidas unas doce personas, además de una persona adicional parada junto a la ventana, mirando hacia el pasillo. Los que estaban sentados en silencio eran los pilares. Doce de los catorce miembros de la organización estaban presentes en ese momento, esperando que el maestro Cuervo hablara. Entre ellos, el número uno entró después con una gruesa carpeta por cada uno de los pilares de la organización. Después de entregárselos a todos los presentes, caminó hacia un lado. Él era el único con la autoridad para estar presente en esta reunión porque sería el futuro pilar número uno de la organización. Cuando todos recibieron las carpetas con los archivos, todos comenzaron a revisarlas brevemente, pero cuanto más leían, más impresionados quedaban. Kazuma fue uno de los más impresionados. No podía creer lo que estaba viendo. La organización V, el CCG y posiblemente otras organizaciones están dirigidas por la familia Wasu. El clan Wasu es la familia principal que lidera la comisión de contramedidas Goul. Han estado involucrados en su formación. ¿Cómo es que son Gouls y cuál es el significado de por qué cazan Gouls? ¿Cómo diablos es esto posible? ¡Ja ja! Estamos realmente metidos en una mierda. Barbosa sacó su pequeña botella de whisky y bebió varios sorbos sin importarle dónde estaba. Shinji, al lado del uniforme escolar, frunció el ceño, miró a su alrededor y señaló. En 1890, el gobierno japonés recurrió a la familia para la creación de una entidad gubernamental que pudiera gestionar, investigar y neutralizar a los Gouls. Desde entonces, sus miembros se han desempeñado como oficiales de alto rango dentro del CCG. Olvídate de tus malditos conocimientos escolares por un momento, chico. Estamos ante algo mucho más serio que una clase de historia. Barbosa volvió a regañar a Shinji como si fuera una costumbre. Viejo alcohólico, el verdadero problema es tu maldita adicción al alcohol. El olor es tan fuerte que produce náuseas incluso a quienes beben con frecuencia. Debes beberlo y no usarlo como perfume. Shinji señaló a Barbosa y lo repudió con fuerza. Kazuma ajustó las cejas y habló, ignorando el argumento. El clan Oasoo ha hecho contribuciones significativas al CCG, entre las que destaca la invención del quinquen por Yoshi Oasoo, en colaboración con Adam Genner. Taizo, el hombre con ojos de pez muerto, sonrió y dijo. Entonces, ¿deberíamos destruir el CCG? Por supuesto que no. ¿Eres idiota o todavía estás medio dormido? No hay necesidad de tocar el títere sino de destruir a su titiritero. ¿No es eso más emocionante? Ares, el hombre más grande presente, se emocionó porque regresaría al negocio de la lucha como estaba involucrado. Destruir al clan Oasoo es muy complicado, especialmente cuando el líder de esa familia es el Goul más poderoso al que jamás se hayan enfrentado individualmente. En ese momento, Rize interrumpió la conversación con su encantadora voz. Solo entonces todos le dirigieron una serie de miradas muy intrigantes. Entre todos ellos, la indiferencia era lo más presente que realmente la intrigaba. Barbosa, como el perro rabioso que es, respondió. Señorita Glota, ¿es usted consciente de que Caragoule en esta sala es tan poderoso que puede dominar un distrito por sí solo? De todos modos, ¿sabe que planeo destrozar cada uno de sus miembros en pedazos si subestimas nuestra fuerza otra vez? Rize sonrió como si esperara que eso sucediera y dijo. ¡Qué sorpresa! Pensé que todos ustedes actuaron con mucha más inteligencia que esto. Ni siquiera yo me atrevería a enfrentar a ese viejo demonio. Solo les estoy dando un buen consejo. Dijo Rize, manteniendo su sonrisa. Ares a un lado comentó. Bueno, me gustaría enfrentarlo, pero dudo que sea más fuerte que nuestro maestro cuervo. Ni siquiera el Goul Reaper pudo dejarle un rasguño. ¿Qué podría hacer esa bolsa de huesos? Deberías tener un poco más de sentido común, advirtió Shinji mientras el tono de la conversación se hacía más intenso. Pero justo en ese momento, Kenzo caminó hacia su asiento y todos los que estaban conversando se quedaron en silencio al instante. Esto no solo demostró su lealtad sino también el respeto que le tenían, yendo más allá de meras ideas o deseos personales. Ahora que han terminado sus discusiones, me gustaría resumir los planes que tendremos a partir de ahora, Kenzo presionó un botón, y la mesa de vidrio en el medio de la sala mostraba todos los distritos de Tokio. Explicó. Nuestros próximos planes serán tomar los distritos 19 y 15 respectivamente. Esto nos dará un camino hacia un lugar lleno de negociaciones fuera de la ciudad y, por supuesto, más control sobre esta ciudad. Ahora, ¿estamos comenzando la conquista ahora? Kazuma no había previsto que sucediera tan rápido, así que preguntó una vez más, lleno de misteriosas especulaciones. Tomaremos esos distritos antes de la reunión con el árbol Aogiri, sé que con los nuevos Gouls en nuestras filas, estamos al límite, pero necesitamos expandirnos antes de que el CCG se dé cuenta de que el distrito 14 está tranquilo, simplemente como el distrito 29. Kenzo encendió un cigarrillo y observó cómo el humo se elevaba lenta pero constantemente. ¿Formaremos una alianza con los psicópatas del árbol Aogiri? Kazuma no estuvo de acuerdo, pero no pudo expresar esas palabras directamente. ¿Una alianza? Kenzo pensó por un momento y dijo. Ahora que sabemos la verdad, no podemos perder el tiempo con los Gouls, por lo que debemos pasar rápidamente al plan de conquista completo y tener la posibilidad de interactuar con los humanos de acuerdo con el plan. Todos eran conscientes de que las cosas se habían acelerado, pero esa era la única manera de estar un paso por delante del CCG sin que se dieran cuenta. Para cuando mueran, toda la ciudad estaría bajo su mando. Entonces, sugiero que hemos encontrado la manera más fácil de tomar el control del árbol Aogiri. Su fuerza no es algo que deba sorprendernos, pero sus números sí lo son, Kazuma creía que podían eliminar a los Gouls que no se adhirieran a sus reglas tal como lo hicieron con los intrusos. Esta idea fue aceptada, y los planes que se ejecutarían, además de tomar el control de los distritos antes mencionados, fueron planificados minuciosamente antes de que la organización decidiera dar un paso más. Dios, las cosas han sido tan caóticas últimamente. ¿Cómo puedo mantener a mi esposa tranquila cuando muchos de los ataques de Goul en el área se concentran durante mi turno? Debería considerar transferirme a otro turno o ubicación. El estrés me está matando, dijo un investigador Goul mientras caminaba por las calles bien iluminadas del Distrito 19 en un área poblada. Su compañero, un investigador de clase A, sonrió sutilmente y murmuró, Vamos, mientras yo sea tu socio, debes decirle a tu esposa que no hay nada de que preocuparse. Si las cosas van mal, te respaldaré como yo. Siempre tengo. Jaja, no seas arrogante. Incluso si eres un investigador de clase especial, no habrá diferencia con esos monstruos. Por cierto, ¿no crees que todo ha estado tranquilo hoy? No digas tonterías. Tal vez no haya muchos Gouls en nuestra área, antes de que sus palabras pudieran terminar, un hombre salió corriendo del final del callejón, gritando por su vida. Detente ahí, no te muevas. Gritó un investigador Goul, deteniendo amenazadoramente a la figura que se acercaba. La actitud de este investigador Goul era natural. No sabían si era un enemigo o un monstruo disfrazado de civil para engañarlos y matarlos. Estas tácticas eran un poco peligrosas, pero las esperaban en su entrenamiento, así que no cayeron en este tipo de juegos peligrosos. ¿Qué estás diciendo? Soy humano. Hay varios Gouls peleando justo allí, no sé qué diablos está pasando, pero tenemos que salir de aquí. Si esos monstruos nos alcanzan. Nosotros, nos matarán. El hombre quería seguir corriendo pero fue detenido por el investigador Goul, por lo que sacó un caramelo con el envoltorio planeado y se lo arrojó al humano. Quiero que lo pruebes y me digas a qué sabe. Si no puedes responder esa pregunta, entonces no podemos confiar en ti, dijo el investigador Goul en tono vigilante. Desde que las cosas comenzaron a ponerse más intensas en el Distrito 14, en el Distrito 19 habían implementado nuevos métodos para evitar caer en trampas demasiado fáciles de interpretar. Su complejo de héroe fue suprimido por su deseo de seguir viviendo y eliminando a los Gouls. Aunque cuidan a los humanos, primero deben cuidarse a sí mismos para seguir eliminando enemigos. Sin duda, este es un enfoque más cercano a la supervivencia. Si no lo hacen de esta manera, probablemente morirán en una trampa sin sentido de la que podrían haber escapado. Me estás tomando el pelo. El hombre que recibió el caramelo, en lugar de entrar en pánico, frunció el ceño y preguntó enojado. ¿Estaban estos investigadores del CCG protegiendo a los ciudadanos? ¿Por qué lo tratan como si fuera el criminal a eliminar? No tiene sentido. Hazlo ahora. Gritó el investigador Goul mientras su compañero revisaba los alrededores, pero en ese momento, una gota líquida y espesa cayó sobre su mejilla. ¿Eh? El investigador Goul se tocó la mejilla y lo primero que vio fue un tinte rojizo. Era sangre. Arriba. Cuando miró hacia el cielo, el investigador Goul se quedó paralizado por completo. Imposible, sobre ellos, en los edificios, había al menos veinte figuras cubiertas con gabardinas negras y máscaras de cuervo. Algunos de ellos habían escondido sus cabunes y otros tenían armas de pólvora en sus manos. Queridos investigadores de Goul, sería de mucha ayuda que soltaran sus armas y se rindieran sin mostrar resistencia. Como muestra de gratitud, no los mataremos, solo tomen sus quinques y obviamente a ese humano que sabe mucho más de lo que debería. Escuché, dijo uno de los Gouls mientras su cabune se giraba detrás de su espalda, liberando un enorme estallido de sangre de su espalda. En vuestros sueños, malditas bestias. Aunque la muerte era el único camino que les quedaba, ninguno de los investigadores de Goul quería rendirse en esta situación. No pudieron hacerlo, así que al presionar un botón, sus quinques fueron liberados y ambos establecieron una distancia de los Gouls sobre sus cabezas. Nos vamos a morir. Dijo el hombre que acababa de correr sujetándose la cabeza, presa del pánico. No, no lo haremos, Satsuke. Toma a ese hombre y corre cuando puedas. No te dejaré aquí, no con tantos Gouls esperándonos. Dijo Satsuke mientras presionaba un botón especial para solicitar refuerzos. No hay elección. Parece que el hombre sabe algo de lo que pasó más adelante, sea lo que sea, debemos mantenerlo con vida antes de que lleguen refuerzos. ¿Cómo se atreven a hablar de esa manera cuando estamos justo encima de sus cabezas? El Goul dio la orden de lanzar varias granadas de humo a los investigadores del Goul que no llevaban protección antigas. Maravilloso. ¿Pensarían alguna vez que un grupo de Goul se eliminaría de dos prestigiosos investigadores? No te preocupes, no los mataremos porque normalmente no hacemos eso, pero si lo permites, te quitaremos tu quinques, dijo el Goul en perfectas condiciones mientras los investigadores del CCG habían caído de rodillas sin poder respirar adecuadamente. La manera perfecta de eliminar a los humanos débiles es usando sus propias armas. ¿Quién hubiera pensado que sería tan sencillo ser un poco más inteligente al enfrentarlos? Preguntó el Goul mientras su cabune se movía a la velocidad del rayo, penetrando el hombro izquierdo de uno de los investigadores del Goul. No nos subestimes, murmuró Satsuke mientras movía su quinquen con los últimos suspiros de fuerza, pero fue detenido por el cabune del Goul frente a él. Cuando los tres objetivos fueron neutralizados, los Gouls que estaban observando descendieron y comenzaron a limpiar la escena. Uno de ellos tomó los quinques de los investigadores del CCG y preguntó, ¿qué debemos hacer con estos humanos? Dejémoslos con vida. El plan del Master Crow va más allá de simplemente conquistar los distritos. Pronto atacaremos una prisión de máxima seguridad para obtener los cuerpos de los prisioneros. Supongo que eso aliviará el alto consumo de carne que la organización debe ahora distribuir. Dijo el hombre que, luego de matar a un grupo de Gouls en este territorio, pasó a la siguiente zona. ZZ, un grupo fue completamente aniquilado en la zona B. Envía un grupo de Gouls clase S para resolver el problema. Además, los grupos de limpieza deben darse prisa para recoger a todos los Gouls lo antes posible. ZZ, la organización en este lugar está mostrando resistencia. Tomará más tiempo de lo habitual resolver este problema. ZZ, los Gouls errantes están huyendo al Distrito 14. Deben cuidar de esos Gouls en la frontera de los distritos. ¿Cómo va la operación? Kenzo preguntó mientras sus ojos estaban teñidos de sangre. El Distrito 15 ha caído bajo nuestra presión absoluta. El Distrito 19 ha mostrado resistencia y se espera que en los próximos días podamos tomar el control total del Distrito. El problema es la vigilancia. Esta vez estaremos en contacto con 5 distritos diferentes que querrán saber qué está sucediendo en nuestros distritos formados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Preguntó Número 1 en tono tranquilo. No podemos apresurarnos, esto es lo máximo que nuestra capacidad de gestión nos está dando actualmente. Pero sólo para mantener las apariencias, debes encargarte de brindar un buen entretenimiento en esos distritos y preparar a los nuevos reclutas que deberían estar listos al final de este mes. Kenzo bebió vino tinto mientras analizaba minuciosamente sus palabras. ¿Cómo son las áreas de juego? Kenzo preguntó de nuevo, mirando al Número 1. Actualmente tenemos 5 áreas de juego en los distritos que estarán bajo nuestro control. Los juegos han sido probados y son maravillosos. Además, nuestros hackers se están preparando cada vez más para que la transmisión pueda llegar a todo el país sin problemas. Respondió Número 1 mientras mostraba imágenes de los juegos. Una vez que tengamos el control, los juegos comenzarán, pensó Kenzo mientras imaginaba las caras de todos viendo el plan que estaba preparando. Touka miró el último mensaje que le envió a Kenzo y se quedó en silencio. Estaba en su última clase del día pero no pudo evitar pensar en lo que había aprendido sobre el hombre a quien le había entregado su corazón y todo el amor que le quedaba. Ahora sabía que Kenzo era el líder de la organización 3 Jet Crow. También aprendió más sobre la infancia del hombre y por qué tuvo problemas con su padre, a pesar de que este último se arrepintió todos los días de su vida sin excepción. Touka lo entendió. Captó la intención de Kenzo de buscar esa libertad antes de poder vivir en paz y sin problemas en el futuro. ¿Qué será de nuestros hijos, amigos y seres queridos si no luchamos ahora? Touka no podía entenderlo. Aunque odiaba el hecho de que los Goals gobernaran, sabía que el objetivo de Kenzo no era ese. Pero después de reflexionar durante unos días, se preguntó si otros lo verían como ella. Por supuesto que no. No entenderían lo que busca un Goal y la libertad que anhelan como especie. El miedo a ser atrapados, culpados, asesinados y vistos como demonios por los humanos atormenta a muchos. Kenzo podría ser la luz, pero la exposición que enfrentó fue tan grande que sería el enemigo número uno del país si no pudiera ocultar bien su identidad. ¿Podría ella ayudarlo? Touka sabía que Kenzo no la dejaría involucrarse abiertamente en esa pelea a gran escala que estaba a punto de desarrollarse. Ella supuso que si él se había estado preparando durante los últimos ocho años, tenía un método para lograrlo, pero ella no conocía ese método, así que todo lo que podía hacer era esperar. ¿Qué estás pensando? Yoriko, la amiga de Touka, la sujetó por el hombro y preguntó con una mirada maliciosa. ¿Eh? Nada, Touka sonrió ante la mirada misteriosa de su amiga y preguntó. ¿Pasa algo? HMM, tengo algo de experiencia en romance, y algo me dice que estás enamorado, ese tipo es un idiota o peleaste por algo. Sasaki, una chica baja y esbelta de cabello castaño rojizo y ojos grises, que estaba a punto de salir de la escuela con Touka, le dio a su amiga una mirada profunda como si hubiera notado algo. No es nada de eso. Simplemente no respondió a uno de mis mensajes, murmuró Touka inconscientemente. ¿MMM? ¿Es ese tipo grande con músculos y hombros anchos? Amiga, nunca pensé que te gustaría los hombres con músculos grandes. Ciertamente tienes gustos peculiares. También me gustaría que me abrazara por la cintura, Touka se sonrojó y le dio un cogazo a Sasaki, luego dijo. No es así. Últimamente ha querido trabajar en algunas cosas bastante peligrosas, hay que tener más confianza. Si no responde es porque está trabajando o haciendo cosas importantes, si te explico lo que hace, simplemente quedas muy enamorada, amiga. Sasaki, como amiga experta, comenzó a aconsejar a su amiga Touka una vez más. ¿Se ha elegido el lugar? Preguntó Kenzo mientras miraba a Número 1, quien estaba a su lado cargando algunos documentos. Sí, se propusieron estos lugares y al final se eligió el antiguo auditorio para la reunión. Número 1 le mostró a Kenzo el lugar de reunión mientras estaba sentado, monitoreando el progreso de las misiones en los distritos 15 y 19 que aún estaban en curso. Es una buena ubicación, así que desde que propusimos el sitio, debemos cuidar la seguridad y recibir muy bien a nuestros huéspedes. Kenzo asintió mientras cerraba los documentos ya que no era necesario seguir buscando. ¿Crees que habrá algunos problemas? Definitivamente también propondrán absorber nuestra organización. Número 1 quería saber para su satisfacción personal qué haría Kenzo en esta situación. Es natural que surjan desacuerdos, pero aprender a manejarlos de manera constructiva es esencial. Si eso sucede, buscaré soluciones de compromiso o acuerdos que nos permitan avanzar sin comprometer los valores fundamentales de cada organización. Es cierto que buscamos una manera de unirnos, pero esa propuesta será un poco complicada. Kenzo estaba debatiendo si hablar con su hermana como líder de la organización o simplemente como el maestro cuervo. De una manera u otra, cree que si habla con su hermana podrían llegar a un acuerdo esencial, pero también podría surgir un desacuerdo importante entre ambas partes. Si esto sucede, Kenzo vería expuesta su identidad como goalie líder. Pero de alguna manera, sin tener datos concretos, cree que puede lograr cosas significativas tanto como Kenzo como su hermana. Si aceptaron irse, nadie en todos los distritos se atrevería a detenerlos. Solo así Kenzo aceleraría aún más su situación. Incluso podría mejorar su posición y tomar el control del gran plan que había estado preparando durante mucho tiempo. Necesitamos prepararnos. Debemos mostrar nuestro prestigio y también nuestra hospitalidad, dijo Kenzo mientras se levantaba y caminaba hacia la sala donde los capitanes se reunirían para esta reunión. Ya casi era la hora de la reunión, así que Kenzo bajó por el ascensor y se dirigió al estacionamiento donde su convoy de autos lo esperaba para llevarlo al punto de encuentro. Sin embargo, mientras entraba al vehículo, su teléfono volvió a vibrar, indicando que había un nuevo mensaje. Touka. Háblame cuando tengas tiempo. Kenzo miró este mensaje y apagó su teléfono. Hoy, ciertamente no tuvo tiempo para distraerse porque posiblemente se encontraría con el rey de un ojo, el supuesto goal que es el líder de la organización Aogiri y uno de los seres más poderosos. Cuando entró, había cinco personas a su alrededor con máscaras de cuervo y portando maletines negros. Estos eran sus guardias personales, goals clases entrenados. Señor, su máscara y guantes, número uno fue el último en abordar, entregándole a Kenzo una maleta junto con una bandeja que contenía una máscara de cuervo, la única por la que era conocido. Mientras Kenzo se ponía la máscara, cerró ligeramente los ojos, sintiendo la oscuridad a su alrededor y tranquilizándose aún más. Usar esta máscara le daba una sensación de autoridad absoluta, como si un señor demonio hubiera tomado posesión de su cuerpo. ¿Cuál es la situación en el punto de encuentro? Kenzo preguntó con una voz inusualmente fría y sin emociones, exudando una sensación de intención asesina que naturalmente oprimió a todos. Todos lo sintieron. Sus ojos se volvieron hacia Kenzo, o mejor dicho, hacia el maestro cuervo, y ese miedo se convirtió en adoración. La autoridad absoluta de su señor, un goal que cambiaría el curso de un país entero y, esperaban, del mundo entero. Número uno, que escuchó esa pregunta, miró a Kenzo y, un poco nervioso, dijo. Hay 20 goals de élite en el área. Este convoy trajo 15 goals, por lo que habría 35 goals en el área, incluidos los inmediatos. Grupo de respuesta en los túneles. Nadie estaría allí para ayudarlos. Muy bien. Necesito que todos guarden silencio y se mantengan alerta. Si ven algo mal, no olviden reportarlo, y si alguien intenta atacarlos, no olviden matarlo, dijo Kenzo, su mirada. Deteniéndose por un momento en uno de sus guardaespaldas. Entendido, maestro cuervo. La noche cayó sobre el auditorio como un manto de oscuridad. Las estrellas titilaban arriba y la luna, una fina guadaña plateada, apenas iluminaba el lugar. El viento soplaba suavemente, arrastrando inquietantes susurros en la penumbra. A lo lejos se oía el suave crujido de las ramas secas bajo las ruedas de los coches que se acercaban. Los faros brillaron con un resplandor discreto y el convoy avanzó silenciosamente hacia el auditorio. Ningún sonido escapó del grupo de vehículos, como si estuvieran envueltos en un secreto compartido. En el auditorio, había varias figuras con máscaras de cuervo y trajes de combate especiales diseñados para maximizar las capacidades de los Gowls y al mismo tiempo brindarles protección adicional. Debajo de sus gabardinas portaban armas de formidable calibre. Nadie que los viera sabría que eran Gowls, ya que los Gowls suelen ser bestias salvajes sin apenas habilidades de lucha. Están aquí, prepárense. Una voz se escuchó entre las figuras negras cuando de repente vieron cientos de Gowls vestidos con máscaras blancas y gabardinas rojas con extraños símbolos en sus espaldas. Frente al grupo había un hombre alto con cabello corto blanco y ojos rojos. Ocultó su boca con una máscara de hierro roja y vestía una capa blanca. Soy Tatara, líder del árbol Aohiri. ¿Dónde está el líder de los cuervos? Tatara habló con una voz profunda y fría, dirigiéndose directamente a Kenzo, quien se dirigía en su dirección. Me presento, soy Kuren, y soy el encargado de llevaros al punto de encuentro. Kuren extendió su mano para indicarle a Tatara quién era, seguido por varias figuras más, y el resto de los Gowls se dispersaron por los alrededores. Muy bien entonces. Tatara no quería armar un escándalo por eso, así que entró al auditorio. El árbol Aohiri afirma estar comandado por el misterioso rey tuerto, una figura rodeada de rumores e invisible para muchos. El hombre frente a ellos podría ser el misterioso líder de esta organización. ZZ, estamos aquí. En ese momento, a través de la radio, Kuren se detuvo y dijo. El maestro cuervo está aquí, señor. En ese momento, a unos cientos de metros de distancia, se escucharon cerca los motores de varios vehículos. Los conductores de los coches, con rostros sombríos y gestos de complicidad, aparcaron sus vehículos en semicírculo frente al auditorio. En el interior, los pasajeros bajaban con pasos sigilosos y ropa oscura, portando maletines negros. Parecían sombras en movimiento y, finalmente, se abrió la puerta trasera de un vehículo. Kenzo puso un pie en el suelo y luego salió sosteniendo un maletín negro como los demás. Su mirada, cubierta por una máscara de cuervo bastante diferente a la de sus subordinados, ciertamente llamó la atención de los Aohiri Tregouls. Saludos, maestro cuervo. Todos los gouls con máscaras de cuervo lo saludaron, instintivamente poniendo nerviosos a los gouls del árbol Aohiri. ¿Sólo unos pocos gouls de rango ese? Ese debería ser el hermano de Touka. ¿Supongo que debería tratarlo con especial respeto? Kenzo caminó hacia Tatara y le dijo en tono frío. Llegaste muy temprano. ¿Entramos? Tatara asintió y entraron al auditorio. Mientras el grupo se reunía frente al auditorio, un susurro de conversaciones cautelosas llenó el aire. Miradas furtivas se cruzaban y manos ansiosas sostenían objetos envueltos en paños. Había un aire de conspiración en la noche, un propósito secreto que unía a todos los presentes. Finalmente, la puerta del auditorio se abrió lentamente y el grupo entró corriendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. La oscuridad de la habitación los envolvió y la promesa de lo que estaba por venir flotaba en el aire como un suspiro expectante. Al entrar al auditorio, solo Kenzo y Número Uno entraron por el otro lado. Tatara, Eto y Noro fueron los únicos que entraron a hablar de cosas muy especiales que ninguno de los dos sabía hasta dónde llegaría la conversación. Caminando hacia un área abierta, Kenzo miró a Tatara y dijo con un movimiento de mano un tanto extravagante. Todos me conocen como el Maestro Cuervo, el líder actual de la organización Cuervo de Tres Ojos. Domino donde llega a la noche, y mis cuervos son pájaros lindos e inofensivos. Nunca pensé que el Maestro Cuervo tendría un sentido del humor tan extraño, pero eso no me concierne. Soy Tatara, líder del árbol Aogiri. Tatara extendió su mano, la cual Kenzo recibió con una mirada evagotiva. Debes estar intrigado por mi repentina invitación, pero he descubierto cosas extremadamente inquietantes que debo resolver lo antes posible, y eso no incluye a los Gouls. Pero para tener éxito, necesito el control total de mi mundo, y estoy seguro que el árbol Aogiri es la respuesta a todas mis preguntas. Dijo Kenzo mientras caminaba hacia un lado y miraba a lo que percibía como su hermana, su hermana completa Eto.